Buenas noches. Soy Román, psicólogo, y te doy la bienvenida a este hermoso viaje en el que nos dirigimos a desapegarnos de esas personas, de esa persona e incluso de esa situación a través de la cual no sientes libertad, una sesión en la que nos dirigimos a tu bienestar emocional. Tu parte en este viaje es simplemente la de dejarte llevar, aceptando cualquier emoción o sentimiento que puedas sentir, pues en ti no hay error alguno. Es importante ser conscientes de esto. Y tras sentar estas bases en esta introducción, empezamos. Y para empezar te invito a que a tu ritmo adoptes una postura cómoda, una postura de sueño, pues concluiremos durmiendo muy a gusto. Puedes adoptar tu postura de sueño como si fuera la primera vez que te acomodas. Y puedes empezar a sentir como el ritmo de tu corazón, de tu interior, empieza a aquietarse, como si todo empezara a adoptar un ritmo muy relajado. Como si todo lo que existiera se detuviera en el instante presente. Puedes también cerrar los ojos como ese día que da paso a la noche, pues la vida es un constante movimiento, una transformación en el presente. Y al cerrar los ojos, puedes sentir una ola de calma expandirse por tu rostro. Y las facciones de tu cara se relajan liberando toda la tensión. Tu entrecejo, tu frente se suelta. Así también tus mejillas. Tu lengua y tu cavidad vocal. En tu mandíbula no hay atisbo de tensión. Y reposa muy cómoda. Cómoda también reposa tu espalda, pues la ola de calma se expande desde tu columna vertebral. Vértebra a vértebra. Y tu espalda pesa muy cómoda. Así también tus caderas. Y la calma baña ahora tus piernas, descendiendo por tus muslos. Relajando tus rodillas. Soltando tus gemelos hasta los tobillos. Siente ahora como tus pies caen muy relajados. Totalmente sueltos. Tu cuerpo se encuentra ahora sumergido en un agradable estado de hipnosis. Un estado muy beneficioso. Un estado en el que puedes hacer y deshacer de la mejor forma. Un estado que simplemente representa una plena conexión para contigo. Estás contigo ahora. Y estando contigo te invito a que prestes atención a tu respiración. Atiende a tu respirar como si fuera la primera vez que sientes que respiras. Que sientes que respiras. Siente la sensación del aire. Su suave y fresca caricia. Contactar con tus fosas nasales. Y tus fosas nasales se despejan. Y el aire puro entra en tus pulmones. Y el aire puro entra en tus pulmones. Transmitiendo tranquilidad. Por todo tu cuerpo. Tranquila. Es también la forma en la que tu abdomen se une a tu cuerpo. Tranquila. Es también la forma en la que tu abdomen se une a tu cuerpo. respirar. Y puedes sentir cómo se mueve expandiéndose cuando inspiras. Soltándose cuando respiras. Soltándose cuando respiras. En este hermoso estado en el que te encuentras, también tu mente se aquieta. Tu mente se siente en un total desapego al que no se aferra a nada. Tu mente no se aferra a ninguna idea, a ninguna creencia. Tu mente es libre. En tu mente fluye ahora la misma calma que fluye por todo tu cuerpo. Y en calma es ahora que nos adentramos en tu interior, ese lugar en el que se encuentran todas las herramientas, ese lugar en el que la conexión contigo es plena. Y para entrar, vamos a contar mentalmente del 10 al 1. Y en cada número descenderás un poco más. Te adentrarás un poco más en tu interior. Y empezamos a contar sin mayor preámbulo. Y cuentas 10. Tienes. 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 Nueves. Tienes. Ocho. Tienes. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y te visualizas ahora en tu interior, al cual alegremente y con orgullo te doy la bienvenida. Mira. Descubre con una inocente curiosidad cómo es tu interior. ¿Qué formas tiene? Todo, cada detalle aquí en tu interior, está realizado y diseñado con amor. Es por tanto que este lugar es un lugar de amor en el que cada parte de ti es bienvenida. Es comprendido. Aquí cada parte de ti tiene su espacio. Sabiendo esto ahora, puedes ver ahora enfrente de ti, en un lugar muy hermoso de tu interior, como hay una fuente, una fuente en la que fluye el agua limpia y cristalina, una fuente que emana su cristalina y hermosa agua sobre un recipiente que hace las veces de espejo. Es pues que sobre la superficie del agua cristalina te puedes ver. Mírate. Mira sobre el agua. Mira con una mirada inocente. Y lo que puedes ver ahora es esa situación persona o personas a través de las cuales sientes un apego. En el espejo del agua las ves ahora. Y tú tan solo mira. Mira pues de alguna forma del agua, esa situación se materializa enfrente de ti. Esa persona o personas o ese lugar está enfrente de ti, emergiendo del agua. Pero recuerda, el agua es limpia y pura y lo que ves enfrente de ti no pretende hacerte daño. Tan solo invitarte a ver. Y por ello te invito ahora a que veas y atiendas lo que sientes cuando ves lo que ves enfrente de ti. Pues en todo apego hay detrás un dolor. Un dolor tantas veces reprimido. Un dolor no sanado. Un dolor no sanado. Quizá no comprendido. E incluso temido. Un dolor no sanado. Un dolor no sanado. Pero tú lo puedes sentir ahora. Siente las emociones que sientes. Sin forzar nada. Tan solo permite. Quizá sientas rabia. Permítela. Quizás sientas tristeza. permítela también. Quizá incluso quieras decirle algo. Puedes hacerlo también. Exprésate. No te guardes nada. Abre tu corazón de par en par. Abre lo que llevas dentro de ti sin miedo. Sácalo. 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 Déjate llevar. Suelta. Suelta y siente. Mira cómo te sientes. Pues lo que hay enfrente de ti es tan solo un espejo que refleja lo que hay dentro de ti. Y lo que hay dentro de ti no es malo. Lo que hay dentro de ti tan solo requería de tu atención. Siente. Siente. Ya. Eso. Como unir. Tasa. Up. con todo mi amor y con todo el amor del universo a que abraces esa persona que asiente a que te abraces como sentidor. Abraza al ser que alberga todo aquello que sientes. Compréndete. Sin necesidad de cambiarte entiéndete estate contigo permitiendo y puedes darte cuenta de que lo que pides ahí enfrente es sólo amor. Lo que pides es amor y a todo aquel ser que pide amor se le dará amor pero el amor el amor no está afuera el amor no se encuentra separado de ti el amor está en ti pides amor y tienes todo el derecho otórgate pues el amor amate ama tu dolor ama al ser que siente dolor ama al ser que sintió apego permite que tu alma te ame permite que tu alma te ame que tu alma te ame estás contigo renaces ahora al amor Y la figura en el corazón. La puedes ver ahora inocente, pues nunca te atacó. No existe el ataque para aquellos que son amor y tú eres amor. Lo que hay enfrente de ti solo fue un proceso, una lección en tu aprendizaje. Lo que hay enfrente de ti tan solo te llevó a ahora ser el amor que eres. Y por ello damos las gracias. Gracias de todo corazón por haberme enseñado lo que es el amor. Por haberme enseñado a amar. Pues con amor ahora suelto. Y sueltas. Y con gratitud se evapora. Y es hermoso la forma en la que se evapora en amor. Lo que ves es hermoso. Gracias. 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 Te invito ahora a que te des las gracias por estar contigo en todo momento. Y te doy personalmente las gracias por permitirme acompañarte en este acto de amor. Gracias. Gracias. Imposible de describir. Bebe y siente cómo te llenas de gracia. Cómo desciende la pureza y el amor por tu tracto digestivo. Cómo te llena. Cómo sientes la plenitud. Damos las gracias a la fuente siempre disponible para ti. Y siempre que la necesites ahí estará para ti, claro. Y puedes darte la vuelta ahora y observar cómo enfrente de ti hay una cama especialmente diseñada para ti. Para sostener a tu cuerpo y a tu mente. Y en ella te tumbas ahora. Y tu cuerpo cae profundamente en el más hermoso de los sueños. Y sientes cómo tu cuerpo pesa. Desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies. Tu cuerpo pesa más y más. Adiós. Sobre ti ves las estrellas, tan bonitas con sus luces únicas. Estrellas que ahora con su tenue luz te entregan el sueño. Pues su luz toca ahora tu piel y la caricia. Una caricia que te sumerge más y más en el sueño. No. 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 Tu sueño. Tu sueño. Tu sueños son felices. Tu sueño. Tu sueño. Este es el amor que fluye en ti. En amor tú duermes. 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 Y descansas. Felices sueños. Duermes. 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 Amén. 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 Amén.